Vale, no sé cómo está la enfacadora porque estoy teniendo problemas estos días con el objetivo, ¿vale? No sé muy bien qué hacer. Vale, espero que se resuelva y que se enfoque por defecto. Bueno, os voy enseñando, mirad. He comprado unas cosas. Bueno, he comprado tinta para el ordenador. Yo siempre la compro, perdón, para la impresora. Ay, ha enfocado. Yo siempre la compro en print. A veces compramos la tinta de print, la propia de la tienda, que es algo más barata que la de la marca. Nuestra impresora es la Canon, entonces he comprado tanto negra como de color. En esta ocasión he comprado la propia de Canon porque nos dio bastantes problemas la anterior que compramos, la de la marca print, y no sé si tiene que ver o no que pueda fastidiar la impresora, pero ya he oído alguna opinión que puede influir. Entonces, ante la 2 hemos comprado la, perdón, no la de la tienda, no la de print, sino la de Canon, y la diferencia viene siendo tanto en color como en negro, alrededor de unos 10 euros de comprar la propia de la casa a comprar la de la marca en sí de la impresora, ¿vale? Entonces, bueno, está muy bien para ahorrártelo, pero si vas a fastidiar la impresora o corres ese peligro, pues mira, mejor no tiene cuenta. En esta ocasión no hemos querido arriesgar, pero ya digo que otras veces sí lo hemos hecho, ¿eh? Hemos comprado chubasqueros, ¿vale? Ponchos de estos, los he comprado en un bazar chino a 1.20 cada uno de ellos, para llevarnos por si lloviera en las vacaciones. No hay posibilidades de lluvia reales, pero bueno, sí que vamos a subir a Letna, y entonces como es una excursión de toda una tarde y parte de la noche, hasta la caída del sol, preferimos llevarlo porque hemos leído que a veces llueve y nieva aunque sea verano. Bueno, mirad, este vaso me parece súper mono y se lo he comprado de regalo a una amiga mía, que cumpleaños este mes. No sé si se ve bien, pero bueno, os lo detallo un poco. Pone, nuestra amistad es una locura. Y son dos monitos que están haciendo como peripecias del circo, ¿no? Y aquí pone monkey. Y está en, no sé cómo se llama este tipo de vidrio que está así como empañado, que es como un poco, no es traslúcido del todo. Bueno, perdón, es traslúcido, pero no es, que es un poco opaco, ¿no? Entonces me parece súper chulo y se lo voy a completar con algo. No sé si con algo que compre por grupón seguramente, pues alguna sesión de uñas o el masaje o algo así, ¿no? De belleza. Y luego he comprado también estos parches, que se los quiero poner a una cazadora, al menos el de la flor, el de la rosa, el de la mariposa, no sé. A una cazadora que tengo, bueno, es un chaleco vaquero. Y se lo quiero poner para darle un toque más gracioso porque es así liso, sin más. Luego he comprado pinkies, ¿vale? Todos estos, o sea, son tres pares, por 2,60. Uno color visón, otro color negro y otro color rosa. Y tengo bastantes problemas con los pinkies normalmente porque se me suelen mover bastante. Entonces espero que estos no me den esa problemática, pero bueno, no sé. Esto me lo ha regalado la china, creo que por hacer un gasto que considere suficientemente aceptable, ¿no? Que son pegatinas de uñas, no sé, igual lo pruebo. ¿Qué más? Estos otros parches también me han parecido muy cookies, ya no para la cazadora, pero para otra cosa. Un unicornio, una boca con unos labios y un número 2 con unos ojos. Entonces algo encontrarán seguramente de mis unidos a los que ponérselo. Bueno. Luego he comprado también este top, que es un top normal, para ponerte debajo de alguna camiseta que lleve... Yo voy a quitar ya la etiqueta y echarlo a lavar. Para ponértelo a alguna camiseta que sea muy abierta de aquí, entonces que no quieras que se te vea el sujetador y tampoco los tirantes. Entonces yo los utilizo bastante. Y este creo que han sido unos 60. Lo veo bien de precio. Más cositas. Ah, bueno, luego he comprado frenador en cápsulas en la farmacia. Y este colirio, que a mí me va genial, que se llama Reactine. Os lo digo para que a mí se me ponen a veces los ojos bastante mal, sobre todo con cambios de climas que no suelen ser el mío habitual, o cambios de estaciones, etc. Entonces yo usaba uno que ya no se fabrica ni se distribuye por ningún laboratorio, que se llamaba Livocab. Entonces me recomendaron en la farmacia que este tenía el mismo componente, que es la Levocabastina, de ahí el nombre del anterior colirio, y se llama Reactine. Y me va fenomenal, la verdad. Así que no os puedo decir precios, a lo mejor está en torno a los 5 euros, una cosa así, pero me va estupendamente, yo os lo recomiendo. Y siempre que voy, me gusta tenerlo en casa o en el bolso. Entonces, ahora que nos vamos de viaje, razón de más. Mirad, me he comprado luego este colgante, que es un colgante en acero inoxidable, pero bañado en dorado. Me he asegurado la china que no se pone malo, han sido 6 euros, que no se pone mal ni feo, quiero decir, aunque no se ponga malo. Entonces, espero que sea verdad. Si no, me ha dicho que con el ticket voy, que me lo cambien o me dan un vale para gastarme en línea en otra cosa. Esto es un cepillo de viaje. Me encanta porque es súper cookie, pone Lucky Kiss. Y una sandía dibujada, y es en color rosita. Y es el tamaño ideal para llevarlo en el neceser. Yo en merada no me suelo peinar apenas. Me hago así un poco en el pelo, y me hago así, me hago así cuando salgo de la ducha, y cuando lo tengo seco lo mismo. Me paso un poco la tenacilla y ya. No me lo desenredo bien, mal hecho seguramente. Pero bueno, me llega para lo que lo quiero, y me cabe con un tamaño exacto en el neceser. El justo, idóneo. Uno cincuenta, uno cincuenta, uno veinte, perdón. Así, dos de cepillo. ¿Qué más? Estas son gomas de lycra, en rosa, y con un grosor no muy ancho, de diez milímetros. ¿Vale? Lo pone ahí. Lo voy a utilizar para ponerlo en estas manoletinas, que ya traían por defecto una cinta, pero que no me gustaba. De hecho, tienen aquí, como se puede ver, las tiras para meterlo por ahí. Y entonces le voy a poner esta cinta, y creo que le va a dar ideal, y parecen las típicas bailarinas de... merceditas de bailarina. ¿Veis? Entonces te lo voy a poner. Las he comprado por esa finalidad. Y esta también, esta cinta que es un... aguamarina, más o menos, no sé, para ponérselo a estas otras manoletinas. No son el mismo tono, pero es que creo que pueden combinar perfectamente. Que le da un toque así, graciosillo, y en tonalidades pastel. No rompe ese pantón. Entonces eso también se lo voy a poner a esto. Y ahora os voy a enseñar un bolso que me compré en otro bazar chino, distinto al que he estado hoy. Me parece ideal. Me costó 4,95. Es un tamaño perfecto, mirad. En estampado de camuflaje, así con tonos verdes y beige. Mirad. Y lo veo también perfectísimo para, pues eso, llevarlo a las excursiones en algún viaje, el veranito, porque es una loneta así muy, muy maja. Y dentro está forradito, con un forro que no sé si durará mucho o poco, se descoserá o se romperá rápidamente, pero bien. Y tiene varios compartimentos. Fijaros, tiene... Un bolsillo aquí, bastante grande. Y luego aquí, dos pequeñitos, como para el móvil y las llaves, o el móvil y agenda, o como sea. No sé, también por 4,95, pues lo vi estupendo. Y estas han sido mis compras de estos días, entre las de ayer y las de hoy. No sé si os sirve un poco para... Han sido compras de cosas que me hacían falta, pues para customizar complementos y otras tantas, pues para... para llevar al viaje. Así que contadme vosotros qué compritas así sois las que son las que hacéis. Ahora os sigo diciendo según vaya haciendo, porque voy a poner una lavadora y a poner el aspirador. Bueno, en esta ocasión os quiero enseñar cómo han quedado los arreglos que he hecho a las manoletinas. Ay, perdonad. Vale, mirad. Estas son las que os he dicho que le iba a poner. Las cintas son cintas de raso en color turquesa y yo creo que le van genial. Da para dar varias vueltas porque mirad la longitud que le he puesto y van ahí pegadas. Las he reforzado con este pegamento que me encanta. Es súper bueno. Vale, os lo recomiendo. A ver si enfoca ahí. Súper gom se llama. ¿Vale? De goma gom. No enfoca del todo, pero bueno. Súper gom, de goma gom. Fijaos también lo que hace, o sea, lo que hace es aplicar calor. Entonces hace efecto silicona caliente, ¿vale? De hecho, si tú pones el dedo sobre, presionando lo que ya tienes pegado, te va a quemar el dedo bastante. Entonces lo tienes que quitar y eso es por el efecto que hace de calor. Esto son unas orejitas de una diadema de las típicas que se pusieron de moda hace año y pico que eran como de gatos, de gatita. Pues le corté las orejas y la utilicé la diadema tal cual, ¿no? Porque tampoco me gustaba mucho con las orejas. Entonces, fijaos el efecto que hace puesto sobre estas manoletinas, que me las compré también en un chino de oferta que estaban a dos o tres euros. Fíjate. Y aunque sean doradas y esto es negro y plateado, yo creo que el contraste es súper chulo y que el efecto que hace está bastante bien. Bueno, espero que os guste y ahora lo que voy es a poner unos brillantitos si lo consigo a unas manoletinas, a unas alpargatas que tengo de Chanel. Os lo voy a enseñar también cómo queda. Bueno, estas son las alpargatas, ¿vale? Son imitación de Coco Chanel, réplica, ¿vale? Eran así y entonces yo ya son comodísimas, ¿eh? O sea, es que son lo más cómodo que hay, no hacen rozadura, la semipiel esta o imitación de piel es buenísima, las tengo desde hace tres años y pico y no se me han ni desfallejado ni nada. Entonces, lo que quiero es darle un toque de cambio y no sé si con estas cuentas que tengo, estas cuentecitas que son de pulseras, mirad, pudiera a lo mejor poner como que así alrededor, pegar así, ¿sabes? Y darle también un toquecito. Yo creo que puede ir bien. Entonces, voy a ir probando, me las voy a ir poniendo así para mí y a lo mejor por aquí detrás también, me acaba de dar la idea ahora al verlo en pantalla. Vamos a ver, voy a poner de uno en uno, ¿vale? y voy viendo cómo va quedando. A lo mejor necesitaría unas pinzas. Bueno, lo intento pegar así, es que no sé tampoco si se me va a mover o no. Es un poco trabajo delicadillo, ¿eh? Entonces, bueno, voy a ir pegando de uno en uno. O sea, son plateadas las cuentas, pero yo creo que también puede ir bien. Que aunque las otras sean doraditas, las de arriba, pero, a ver, a mí esas cosas no me gustan. Incluso hay para cosas que sí que el contraste me mola. el contraste de algo dorado con plateado. Esas cosas sí me gustan. A ver, juntándolas, las tengo que juntar porque si las pongo espaciadas me es más difícil. Entonces, las voy a juntar y yo creo que así me va a ser más sencillo irlas poniendo. Y las voy a intercalar. Voy a poner tres plateadas con alguna blanca que también tengo. Y las voy intercalando porque si no, no me van a llegar todas las que las que tengo para poner no me van a... ¡Ay! ¡Jo! Bueno, esto es despacito, ¿eh? O sea, si sois un poco impacientes, que es mi caso, que soy impaciente para todo, ¿eh? No solo para las manualidades, pero para las manualidades es para lo que peor va, impacientarse. Así que, con calma y buena letra. Mirad, ¿ves? Al final se me cae. Si luego también, si se te van pegando los dedos, pues también te dificulta. Bueno, vamos a intentar que se quede ahí inamovible. Fija, ahí estamos. Ahí, venga. Aunque queden un poco... Bueno, a mí no me importa, ¿eh? No sé a vosotros si os importará, es que eso ya va a gustos. Pero que no hagan un semicírculo tal cual, ¿sabes? Me gusta que queden un poco uniformes, o sea, que no tenga demasiada geometría. No que queden dispersas, cada una pa' un lado y mirando una cueca y otra Valladolid, pero sí que no me gusta... O sea, prefiero cierta anarquía en la colocación, ¿eh? Mirad, voy a colocar otra blanca más, o igual unas pinzas de las cejas sí que me facilitaban la labor. Puede ser. 500 taxistas ocupan dos kilómetros y medio de esta arteria principal de Barcelona. Bueno, ahora sigo contando. Las blancas se ponen mejor porque no ruedan. Son, las blanquitas son como de nácar. No creo que sea nácar de verdad, pero bueno. Pero son como de nácar y se ponen mejor por eso, porque no son tan redonditas como las plateadas, son más bien ovaladas. Entonces, según las pones, se quedan más o menos fijas y no echan a rodar. Y entonces, eso está bastante bien. es que hay que andarse con un tino. se me está planteando una duda que a veces me ha pasado con calzado que he tuneado también y que le he puesto piedrecitas, cuentas o similares, ¿no? que es si al conducir al hacer así el juego del embrague o del freno o el acelerador, pero bueno, sobre todo el embrague, se me sueltan. Alguna vez me ha pasado, pero no sé exactamente de qué forma las he llegado a colocar para que esto ocurriera. Entonces, no sé si me pasa siempre, si depende un poco de eso, de cómo las vaya poniendo, del material incluso, de lo que coloco, no lo sé. Bueno, eso lo vamos a ver rápido en cuanto comience a usarlo, o sea que tampoco me pesa y de los errores se aprende, o sea que si veo que se me van cayendo, pues ya le intentaré dar otra solución o pegarlos con otro pegamento o por otra zona u otra parte del calzado donde no se haga tanto el propio juego, ¿no? Pero bueno, me está gustando bastante cómo está quedando el resultado. Voy cogiendo ritmo y ya estoy terminando una una alpargata, me quedaría la otra, o sea me queda un poquito de esta y la otra. A ver, o sea que no es nada costoso, es un poco, ya os digo, yo soy una impaciente y simplemente con dedicarle un ratito de tiempo que no es mucho lo que se invierte ni perder toda una tarde, o sea yo me he tuneado ahora mismo como habéis visto, tres calzados con este, este es el tercero, los otros dos son las manoletinas que os he enseñado, no tres, o sea este es el cuarto porque las manoletinas rosas no os las he llegado a enseñar, os he enseñado unas que son moraditas, bueno un rosa así a tercio pelado pero no la rosa color chicle, esas también me las he, a ver si luego os las muestro, que esas también me las he tuneado, o sea este es el cuarto calzado y llevo un rato por la mañana pero lo he estado haciendo mientras estoy haciendo las tareas de casa, o sea que a ratos tampoco es algo de seguido y o sea que bien mira y me va a llegar justo, o sea la última que coloco fijaos mirad estoy bastante satisfecha con el resultado a ver si os mola a ver esta es como ha quedado una la otra ves la tengo sin hacer o sea se nota la diferencia entre una y otra a ver a lo mejor habrá muchos a los que esto os resulte demasiado cargado a mi no me lo parece o sea me parece suficiente incluso ya os digo que igual si me sobran les pongo por aquí atrás pero eso ya si me sobran de cuando las haga en esta que yo creo que me van a sobrar pero bueno no me quiero quedar corta y no me gustaría pecar por defecto así que creo que sí que también lo voy a poner por detrás incluso no sé voy a hacer la prueba mientras continúo con el tuneo os voy contando por ir hablando y tener un rato de palique con vosotros porque estoy viendo la tele tengo puesto de fondo mientras hago esto un programa de actualidad y están hablando sobre la huelga de los taxistas en Barcelona me parece no sé si se ha extendido también y se habían unido los taxistas de Madrid o tenían pensado hacerlo algo así me parece que leí estos días pasados y me parece primero que saben perfectamente y son unos oportunistas porque saben cuando hacen la huelga evidentemente ahora en verano que es cuando más daño hace parece mentira que no se den cuenta del daño que eso hace al turismo en nuestro país o en su propia ciudad pero sobre todo en todo el país que se ve afectado me parece que eso debería primar porque eso la imagen que se da afuera es horrenda y debería primar la imagen que se da de un propio país de un mismo país y sobre todo de un país como es el nuestro que vive exclusivamente del turismo entonces pues eso me parece fatal que miran por sus propios intereses pero que encima considero que no son tales a ver no estoy muy documentada en el tema pero si me creo con capacidad de poder opinar desde el punto de vista de clienta o usuaria que soy de ambos servicios tanto del taxi como de Cabify en este caso Uber no lo he utilizado creo que nunca bueno pues a ver a mi me parece muy bien aquí no se trata de quitar el pan a nadie porque en el momento en que todos nos sentimos amenazados con que nos toquen el pan entiendo que todos nos echemos a temblar o nos revelemos y mostremos nuestro descontento lo puedo comprender pero hay que entender que el servicio que se presta no es el mismo por mucho que se quiera decir que si es el mismo o sea a ver es el mismo en el sentido en el que transportan pasajeros de corto medio recorrido vale perfecto pero aparte de eso el servicio que da Cabify o sea a mi me parece tan excelentísimo y tan deficitario en comparación el de los taxistas para empezar los taxistas como hasta ahora tenían el monopolio no hay que generalizar pero bueno en este caso es casi que necesario y no se puede desligar en sí de lo que voy a decir los taxistas te atendían de cualquier modo te timaban completamente porque es que a mi me han llegado a intentar timar hasta en mi propia ciudad y darte unos recorridos de la leche por pensarse que eres de fuera a compañeras mías perdona a familiares míos también se lo han hecho o sea sin ir más lejos mi prima el año pasado para ir de Vallecas a Tocha un recorrido que no debe exceder más de 10 minutos pero vamos con muchísimo 10 minutos en un horario habitual normal no la apunta ni nada como era el caso le dieron una vuelta que no sé si tardó media hora o 45 minutos y le cobraron como 30 y pico 40 euros o sea cuando es un recorrido de 10 minutos y no debería yo creo que exceder no tengo ni idea ahora mismo de las tarifas de los taxis porque ya digo que no es un servicio que coja yo mucho pero no sé si le cobraron como 40 euros o 30 y pico bueno se lo pagaba la empresa pero es que da igual o sea no por eso me tienes que timar bueno en fin y todo porque mi prima es de fuera eso hay la colación de eso yo no soy de fuera pero a mí también me lo han intentado hacer y me han intentado llevar al aeropuerto y es un trayecto que unos 20 25 30 euros me han intentado clavar como en torno a 40 50 euros por lo mismo dándome unos voltios pero tremendos que ya una vez le tuvimos que decir a Hitor y yo a un taxista hace como 3 años oye mira que somos de aquí y estamos callados desde hace un rato pero es que no se arregla todo el estropicio que estás haciendo de la mierda de recorrido que nos estás dando aparte de que nuestro tiempo es oro nuestro bolsillo todavía más bueno pues es indecente muchas de las cosas que se están haciendo que no todos los taxistas serán iguales por supuesto que no pero bueno si sale un servicio alternativo como es Cabify que te da una prestación exquisita que te dan incluso chuchorías y agua en el coche que van trajeados que son coches de media alta gama y que te lo puedes descargar a través de una aplicación para llamar al vehículo más cercano y que venga a recogerte incluyendo también que tienes la tarifa cerrada pues bueno yo creo que es que son todo ventajas según nos dijo una vez uno porque por lo visto hay varios conductores de Cabify que también que vienen del gremio de los taxistas es decir que no han sido antes y ahora se han acogido a adquirir licencias de Cabify bueno pues según nos explicó no es un servicio ilegal y bueno a las pruebas me remito si no estaría ya legislado y se les habría cortado las salas a los conductores de Cabify se les habría restringido el servicio y se les habría dejado de permitir operar y no es el caso pero según nos contó este conductor bueno pues tienes que adquirir también tu licencia y pagar lo que pasa es que no pagas unas cantidades tan desorbitadas como se venían pagando antes por las licencias de los taxis que eran mucho más elevadas de lo que supone la licencia para el Cabify otro punto también claro se había hecho un negocio tremendo mundo con el tema de las licencias de taxi yo entiendo que ahora mucha gente se tire de los pelos muchos taxistas que han pagado su licencia a millonada y ahora digan que qué van a hacer con ella porque no les sale rentable y no amortizan el pago que han hecho con el servicio que pueden prestar pues lo entiendo vale pero eso no es algo que tenga que asumir o responsabilizársele de eso a los usuarios de otro servicio como puede ser el Cabify responsabiliza de eso a las personas que hayan dictado la legislación al respecto y que hubieran permitido eso durante este tiempo no sé yo creo que vamos a mí me gusta muchísimo más Cabify y lo voy a seguir utilizando sinceramente respecto al taxi entonces estas manifestaciones estas huelgas que se están haciendo pues mira no no lo comprendo y sobre todo creo que es un oportunismo máximo por parte de los sindicatos y sobre todo bueno pues de aprovechar la situación de que ahora efectivamente es cuando más daño hacen por ser verano y periodo vacacional pero bueno que que no sé que no lo veo no lo veo y no veo la razón real justificada como para la manifestación y tanto auge como se les está dando en los medios que lo que quieren es eso sobre todo hacer ruido bueno mirad ya lo he terminado han quedado tal que así vale creo que bastante monas y me voy a decantar por efectivamente también ponérselas a la parte trasera aquí una filita así de las mismas y bueno ahora os enseño el resultado total y me contáis bueno pues este es el resultado las punteras y la parte trasera vale bueno espero que os guste bueno pues estoy ahora haciendo la comida vale voy a hacer lasaña de espinacas y champiñones para ello utilizo un tarro de champiñones de carrefour o de cualquier otro sitio pero bueno que tengo es de carrefour y un poquito más o sea tres tres cuartas partes de un tarro de espinacas dejo estas poquitas sin echar esto es para dos vale y ahora a continuación he hecho un poco de ave creme de verduras y nata vale y después echar una gotita de lo que queráis vino blanco o pacharan que voy a echar pacharan que es lo que tengo abierto en el molde bar entonces lo utilizo vale hago lo que os digo así un poquito de pimienta hay ajo también voy a bajar el fuego que me ha pasado ahora vale pimienta ajito ajito concentrado de caldo de verduras y la gotita de pacharan a continuación cuando ya esté todo un poco más bien así disuelto hervido y demás entonces echo la nata y después un poquito de nata con tomate que va a ser un poco la salsa que envuelva las placas de la lasaña vale le doy un pelínín de potencia y voy a por el pacharan para echar vale cualquier licorcito vino blanco ya os digo pero bueno yo tengo esta botella abierta y la utilizo bastante para cocinar me voy a dar así vueltecitas ahora en un ratito he hecho la nata y mientras me gusta mucho a mi las espinacas me encantan lo dejo aquí hace un ratito antes de echar la nata y ahora voy a poner en remojo en agua las placas de la sal bien ahora a ver si se me sostiene así la cámara bien ahora voy a coger papel de cocina y voy sacando las plaquitas para secarlas un poco deshumedecerlas simplemente quitarles el exceso y las voy a ir poniendo para en la bandejita para a continuación ya montar el contenido que serían las espinacas con los champiñones vale yo tampoco las escurro mucho vale lo correcto es escurrirlo mucho pero yo sinceramente tampoco lo hago ¿veis? queda tal que así y ahora he hecho un poco del contenido de lo que tengo las sartencas lo que habéis visto que he hecho antes las espinacas con el champiñón y un poco de natita a ver uy me está picando vale ahora se desciende para que quede todo uniforme y homogéneo no me gusta tampoco que quede muy amontonado a ver vale bien hace ¿veis? tal que hace esto es ya sobre las placas de la lasaña ahora pongo más placas encima luego echo un poco de tomatito y más placas y ese es un poco el orden que sigo que es un poco el que vosotros queráis seguir ¿sabes? tampoco hay un orden establecido y que tenga que ser el válido para nada vale así ¿veis? la quita de espina de lasaña ¿no? a continuación un poco de tomate para mancharlo a esto si queréis luego se le puede sumar pues le podéis echar también cebolla caramelizada si os apetece un poco lo que queráis ¿sabéis? para darle gustito ya lo que a gusto vuestro yo creo yo creo que con el champiñón y las espinacas va bien pero ya os digo un poco lo que vosotros prefiráis termino de poner hago los pisitos uy lo he tirado al suelo hay que ver que todo me quita y el resto hago como dos pisos de espinacas de champiñones y tres de placas de lasaña y bueno creo que queda bastante bien pero ya vosotros lo que prefiráis ya os digo vale el bobo por encima quesito yo tengo un hambre ya a estas horas porque hoy he desayunado solo un café y estoy hambrienta ah que por cierto os voy a decir donde me lo he tomado porque me ha gustado bastante el sitio y era un sitio nuevo o bueno si no es nuevo digamos que no es muy antiguo al menos que no tiene mucha antigüedad porque estaba en una zona donde he ido a hacer las gestiones que os he dicho esta mañana la administración pública y no lo conocía era una bueno a ver hacía mucho tiempo realmente que yo no pasaba por esa zona entonces no sé como cuánto tiempo hará que está abierto ese sitio pero es la típica cafetería tipo Wendy's la cafetería americana entonces estaba muy bien tenían tanto tortitas como gofres smoothies café bueno etc y el café te lo ponen estilo americano es decir muy grande ya no solo que te lo pongan tipo aguachirri que es un café muy clarito que es casi todo agua que es el típico café americano pero no sé si te lo ponen así o no porque yo la verdad me he pedido un capuchino pero un capuchino estilo o sea perdón estilo no tamaño mediano y era enorme o sea que jope me está saltando todo y es porque no tengo abierta bien o sea de parte he cortado muy pequeñita la apertura que he hecho del tarro de tomate del botecito de tomate del cartón y entonces se me está cada vez que me sale a brumos y a pelotones y mancho todo no es plan la verdad voy a limpiarlo porque vamos está todo ensangrentado que parece aquí que ha habido un crimen bueno ya está ya está vale la voy a abrir un poco más como os decía os voy a decir el nombre exacto me han dicho si te metes en la web y te registras luego tienes descuentos y la verdad es que no lo he llevado a hacer porque desde que he venido esta mañana he estado súper atareada pero mirad me he guardado el ticket se llama Tim Hortons vale Tim Hortons y siempre fresco siempre delicioso pues mira ha sido un cappuccino con sirope de chocolate 2,60 me ha costado tamaño mediano a ver que son casi 500 pesetas pero es que ya te vale lo mismo en el Starbucks muchas veces entonces pues eso cappuccino mediano 0,30 el añadido de sirope de chocolate bien yo lo he visto bien no sé me ha gustado me ha gustado así que seguramente vuelva lo que pasa es que me voy a meter en la web porque no sé dónde más hay sitios de estos y y la verdad es que me ha gustado mucho no me pilla de paso en la cafetería en la zona en la que está ubicada la que he ido hoy pero pero trataré de pasar en otras ocasiones que vaya cerca de la zona porque me ha gustado mucho mucho a ver si en la web pone más sitios que hay encima de los chicos serán encantadores un chico y una chica que me han atendido y majísimos o sea que merece la pena me voy a meter en la web o sea que si os queréis meter igual porque dicen que me han dicho que hay bastantes ofertas y te registras entonces imagínate que solo por registrarte pues te hacen un 50% de descuento en todo lo que compres durante un mes o durante un año o durante el tiempo que sea no sé imagínate es un decir no sé no sé bien lo que incluyen pero bueno que no está de más vale entonces ahora he hecho por la parte de arriba tomate y nata y a continuación le voy a echar orégano y queso rallado y ya está fijaos pues bien no me ha quedado muy mal vale ahora os enseño vean son las flaquitas han sido unos 4 por ahí las tiro y ya está y creo que para dos es un tamaño súper majo para acompañarlo con algo más sabes como es el caso pero bueno igualmente un tamaño que está bien bien ahora le voy a echar como decía el orégano y queso ralladito vale orégano con la mitad de esto como yo el queso rallado lo que queráis echáis o rallado en tiras en hilos o bien en polvos el que queráis yo este era el que tenía abierto entonces y lo voy a echar pero me gusta indistintamente uno uno u otro para gratinar me gusta más este pero bueno el otro también me gusta mucho gratinado para las haña creo que le va mejor este en hilos que en polvos y así está va al horno y os enseño después el resultado cuando comamos bueno está todo un poco oscuro porque me he metido de tomar el sol que yo creo que he cogido un poquito ya me he puesto un poco roja y entonces he bajado el todo le he puesto el aire acondicionado y ya que se quede todo el salón fresquito este es el resultado de la lasaña yo creo que bastante bastante rico me estoy tomando una coca cola a Itor le deben quedar como 5 minutos o cosas así por llegar y en cuanto llegue pues nos ponemos a comer y poco más voy a cortar aquí el vídeo y mañana lo retomo porque creo que ya han sido bastante extensos los clips besos y gracias por seguirme un día más el vídeo